¿Cómo está la banda? Miren quien los vino a visitar y vestida de Santa Claus Si hay Santa Claus, si, si, no, no, si hay Santa Claus Me acuerdo de esa rola que la cantaban las tres ardillitas En todas las navidades, ¿Qué pasó Kiki? ¿Cómo estás? Saluda a toda la banda En esta semana navideña Vamos a dejarla ir, vamos a quitarle el disfraz Que yo creo que no le gusta nada Vamos a quitarle esta onda Porque yo creo que no le late mucho Y ahora sí, ¡Feliz Navidad a todos! Les decía Kiki, ¡Feliz Navidad a todos! Y ahora nos quedamos con esto aquí Para echar a perder el audio ¿Cómo están amigos? Bueno, pues antes que nada una feliz Navidad Y espero que el 2021 sea Un mejor año que este Yo la verdad este Veo esta etapa como una etapa diferente No necesariamente lo veo como un año negativo Simplemente fue un año diferente Donde pues tuvimos que recurrir a hacer otras cosas Y gracias a este año pues surgió el podcast de cómo está la banda Así que dentro de todo también estoy muy agradecido Pudimos tener un streaming con ritmo peligroso el 9 de octubre Tuvimos un par de streamings también con rock en tu idioma eléctrico Desde el Auditorio Nacional Y muchas otras cosas también sucedieron Entonces dentro de todo lo trato de ver como una etapa diferente Al menos desde mi perspectiva Desde mi trinchera Desde mi punto de vista Les quiero recordar que se sigan comunicando con nosotros A comoestalabanda.gmail.com Y ya saben aquí abajo están todas mis redes sociales Para que nos sigamos comunicando Y les vuelvo a recordar que hay No es música nueva Pero sí son canciones que no habían salido antes a la luz De ritmo peligroso Es un EP que se llama Rompe mi sentimiento Donde vienen dos canciones Donde nunca tocamos juntos Tocamos a la distancia Le mandamos los tracks a Mossy Y Mossy los armó Que es una versión de Rompe mi sentimiento Y una versión de La guerra acaba Que quedaron muy padres Las hicimos a la distancia Y cinco temas en vivo En el teatro Metropolitan Donde en uno de ellos está En dos de ellos está Sabo Romo de Invitado Tocando el bajo Y Abby Michelle el piano Y en otro está Sax De La Maldita Que ya sabemos que se está recuperando muy bien Un saludo querido Sax Si nos andas viendo por Ayman Estamos muy contentos De que ya te estás recuperando al 100 Entonces chéquenlo Búsquenlo por ahí Se llama Rompe mi sentimiento Y son siete canciones En todas sus plataformas digitales Por otro lado Los humanos También estrenamos una rola Que se llama Los Muertos El pasado 2 de noviembre Y desde 1996 No grabábamos nada juntos Y en febrero del 2019 Nos juntamos Y sacamos a la luz ahora Esta canción Faltan tres temas más Que iremos lanzando ahora En el 2021 Pero el primero fue este Que se llama Los Muertos Ahorita esto me acaba de llegar Se ve muy interesante Se llama There will always be an England Siempre habrá una Inglaterra Y es un concierto Que dieron en el 2007 Fueron cinco noches En la En este The Academy of Brixton Allí en Inglaterra Los Sex Pistols Para celebrar 30 años De edición De su disco Nevermind the Bollocks Entonces en el 2007 Hicieron estas cinco noches Sold out Y el cineasta Julian Temple Que Pues ha hecho varias películas Entre ellas Hizo Bullet La película esa Con Mickey Rourke Y con Tupac Shakur No sé si la vieron Y este Hizo el documental De Joe Strummer Hizo también un documental De The Clash Hizo el documental De Filth and the Fury De Los Sex Pistols Por ahí tiene también Un documental De Keith Richards En fin Es una Es un inglés Que ha estado siempre Muy cercano De documentar A diferentes artistas Ingleses Y en este caso Se aventó Esta película De estas cinco noches Sold out En The Academy of Brixton Habrá que ver Qué tal está Lo voy a checar Me acaba de llegar Hace un ratito Y ya luego Les platico Les platico Qué tal está Amigos Este Le quiero mandar Un saludo A la banda Estratos De Veracruz Que son parte De los culpables Estos que crearon El colectivo Para grabar La canción De Contaminado Que por cierto Les quedó increíble Más adelante Estará en todas Las plataformas Yo ya les diré Para que la puedan oír Y son varias voces Varios guitarristas De pronto hay hasta Un tres Y de pronto Agarra una media onda Como medio de son jarocho Al principio La rola Entonces Ellos fueron los culpables De organizar todo esto Y también están celebrando Veinticinco años De este estudio Muy importante En la ciudad de Jalapa Veracruz Que se llama El SAHC SAC Records Tu puerta A los oídos del mundo Entonces queremos felicitar Tanto a la banda Estratos La banda jarocha De rock Que se llama Estratos Como este estudio Que es SAC Records Les deseamos una felicitación Aquí vamos a poner Un par de fotos Del logotipo Del estudio Y también Algunas fotos De todos Los músicos Grabando Y todo eso Que está muy padre Y ahora como siempre Nos vamos a unas Recomendaciones Amigos Les traigo un par De recomendaciones Muy interesantes Lo primero Es este libro Que se llama Remain in love Permanecer en amor Es el libro Del baterista De los Talking Heads Y habla Desde que nació Hasta que formaron Los Talking Heads Y se fueron De primera Por primera vez De gira a Europa Abriéndola a los Ramones Es un libro Sumamente interesante Obviamente habla De toda su relación Con Tina Weymouth Porque yo no sé Si ustedes saben Que Tina era La bajista De los Talking Heads Entonces ellos Eran pareja El baterista Y la bajista Eran pareja Y después formaron Tom Tom Club Que es una Es una anécdota Muy chistosa Porque resulta Que David Byrne De pronto Tenía ganas De formar Su proyecto De solista Jerry Harrison Que era el tecladista Y el guitarrista También de la banda También quiso formar Su proyecto De solista Y pues estos dos Dijeron ¿Sabes qué? Pues vamos a formar El nuestro Y el más exitoso Fue el de ellos Que muchos de ustedes Lo deben de conocer El famoso Tom Tom Club Y también produjeron Artistas Está todo en este libro A mí me pareció Divertidísimo Y lo narra De una manera Sumamente casual De una manera muy ligera Yo incluso creo Que hasta debe de haber tenido No sé Un diario Porque tiene una memoria Impecable Se acuerda De cada lugar Que tocaron Y te puede dar Este No sé Detalles precisos De los lugares Que tocaron Lo que sucedió Esa noche De pronto Un incidente Con Johnny Ramón En plena gira europea Y está muy padre El libro Porque te entretiene Muchísimo A mí en lo personal Me gustó mucho Se llama Remain in love Permanecer en amor De Chris Franz Baterista Y miembro fundador De los Talking Heads Les voy a recomendar Un disco Que tiene que ver Con nuestra querida invitada Del día de hoy Y La verdad Me gustó muchísimo Y me sorprendió Muchísimo Y es el nuevo disco De Cecilia Toussaint Acaba de salir Apenas el 4 de diciembre Me pareció Un disco Sumamente ecléctico Sumamente interesante Con muy buenos músicos Hay un tema De José Manuel Aguilera Que se llama ¿Cómo te vas? ¿Cómo que te vas? Perdón ¿Cómo que te vas? Y después también Hay un tema Que estaba inédito Que al fin Lo pudo sacar Cecilia a la luz Que lo compuso Con su hermano Fernando Toussaint Que varios sabemos Pues que falleció Hace unos años ¿Verdad? El querido Fer Gran baterista Y buen amigo también Una canción Que se llama Siempre Que era como Una asignatura pendiente Que Cecilia Tenía ganas De terminar esa rola Y ya la terminó Y debuta En este disco Que se llama Cromático A mí en lo personal Me gustó mucho La canción de Insomnio Y otra rola también Que se llama Venceré Cecilia siempre ha sido Muy constante Y muy este Muy propositiva Siempre propone Cosas diferentes En sus discos Siempre ha sido Una compositora Una cantante Una artista Muy atrevida Muy aventurada Que nunca Se ha quedado En una zona De confort Y yo creo Que eso es muy válido Y en este disco Se nota Es un disco Producido Por su hijo Julián Julián André Que además De que toca La batería Es un gran productor Y tiene un par De coproductores Pero ya hablaremos De todo esto A lo largo De la entrevista Entonces así Que ya saben Amigos Las recomendaciones De hoy Han sido Este libro Que se llama Remain in Love De Chris Franz Y el disco Cromático De nuestra querida amiga Cecilia Toussaint Que la tenemos hoy Como invitada Aquí en nuestro podcast De cómo está la banda Síganme escribiendo A comoestalabanda Arroba gmail.com Suscríbete A mi canal De YouTube No me canso De decirlo Tenemos suscriptores Todas las semanas Les agradecemos Muchísimo Que nos estén Escribiendo Que nos estén Apoyando La verdad Lo estamos haciendo Con mucho cariño Juan Pablo Mi hijo Su equipo Y yo Estamos todos Muy sintonizados Con este proyecto Y no se olviden De seguirnos En todas las redes sociales Como Facebook Twitter E Instagram Bueno Como suelen saber Siempre damos Una pequeña semblanza Antes de caer Con nuestro invitado Y aquí no va a haber Absolutamente Nada diferente Nacida En la Ciudad de México Cecilia Toussaint Una de las máximas Exponentes De la música mexicana Se inició Desde muy temprana edad En la música El teatro Y la danza Cecilia es un intérprete Con una visión Artística Extraordinaria Su nombre Sinónimo De determinación Y talento A lo largo De 42 años De carrera Ha grabado 17 discos Como solista Y colaborado En varias producciones Discográficas Y propuestas musicales De diferentes artistas Ha trabajado Como actriz En teatro Cin y televisión Como locutor En radio Y en doblaje Como narradora Y actriz En diferentes películas Y programas De televisión De Disney En 1983 Cecilia Toussaint Presenta su propuesta Musical Al lado del grupo Abril Con temas De Jaime López Y de Pepe Elorza Principalmente De ahí nace El grupo Arpía Con el cual Realiza infinidad De exitosos Conciertos Tanto en la Ciudad De México Como en el interior De la República Convirtiéndose Convirtiendo a Cecilia En la principal Y más importante Exponente de rock En español De esa época Es importante decir Exponente femenina En 2009 Participa en la gira Callejera Corregidoras Al lado de otras Exponentes del rock Nacional Y de otros géneros Como Eli Guerra Natalia Lafourcade Amanditita Regino Orozco Aurora y la Academia Y Susana Zabaleta Este proyecto Viajó a España En 2010 Teniendo presentaciones En Madrid Y en Cádiz En 2016 Participa en el homenaje Que realizó El Instituto Nacional De Bellas Artes A la compositora mexicana Consuelo Velásquez Al lado del tenor Fernando de la Mora Y de Eugenia León En el Palacio De Bellas Artes Convirtiéndose así En la primera cantante De rock en México Que pisa dicho escenario En 2018 Cecilia se integra Al proyecto Rock en tu idioma Sinfónico Volumen 2 Grabando su clásico Tema Carretera Con una introducción Del tema Sácalo Ha estado de gira Con este proyecto Hasta la fecha Hemos sido colegas En este proyecto Hemos compartido Varios escenarios Cantando dichos temas Además de Cumbala Del grupo Maldita Vecinad Que es excelente La interpretación De Cecilia De Cumbala En diciembre Del mismo año Fue nombrada Por el gobierno De la Ciudad de México Como patrimonio Cultural vivo De la Ciudad de México Varias generaciones Han pasado Y Cecilia No solo Ha dejado No ha dejado De trabajar Sino que ha participado Y ha estado Al tanto De lo que Nuevas generaciones Se están proponiendo Artísticamente El trabajo De Cecilia Es y ha sido Fundamental Para varias generaciones Y sus logros Y dedicación La han convertido En una de las fuerzas Artísticas De mayor influencia En México Así que amigos Vámonos Con Cecilia Tuscent En este segmento Que se llama Entre amigos Y vinilos Y feliz navidad Hola mi querida Cecilia Que bueno tenerte aquí En Cómo está la banda Ya habían llegado Varios este E-mails Y bastantes peticiones De que te querían ver Por acá Así que que bueno Que nos pudimos poner De acuerdo Para tenerte aquí Bienvenida Muchísimas gracias Un placer Siempre Trabajar contigo Platicar contigo Sabes que se te quiere Se te estima Y se te admira Así que muchas gracias Por invitarme a tu espacio Igualmente querida Es un honor Tenerte por acá En estas etapas Tan extrañas Que estamos viviendo Y que estamos haciendo Pues lo mejor posible Por seguir en este Proceso creativo Encerrados Con poca acción Comparada a la que vivíamos antes Pues mira Yo no estoy tan de acuerdo Contigo Porque yo veo Que todo mundo Andamos a mil O sea yo creo Que también Este espacio De confinamiento Nos ha llevado A buscar Nuestro ser creativo De muchas maneras Y nos ha puesto Las pilas Para hacer muchísimas cosas Yo por ejemplo De pronto veo ahora Que suceden cosas Como colaboraciones Por ejemplo Que antes ni pensarse ¿Me entiendes? O sea bueno Yo sí he hecho Varios duetos Y cosas Y colaboraciones Con gente Pero nunca como Ahora O sea que ves A todo mundo Invitando al otro Y haciendo cosas Y vía streaming Se junta gente Que jamás hubieras imaginado Este yo por ejemplo Hice con Alfonso Con José Manuel Y con Marco Lo de King Crimson The one time Y la verdad Son cosas que muy probablemente Si no hubiéramos estado En esta condición No se hubieran dado Este aunque exista El cariño El interés Y todo por el trabajo Del otro Como que nunca nos dábamos Espacios para hacer Ese tipo de cosas Simplemente esto Claro Bueno A eso me refería Lo que pasa es que A lo mejor no me entendiste Pero me refiero a que Lo que más sigue En el confinamiento Es el proceso creativo Totalmente De que no para Y seguimos adelante Y Alfonso también Ha sido un gran ejemplo De esto Como siempre está creando Cosas y todo Y tú sacaste tu disco Que ya platicaremos Más adelante De cromático Cecilia Fernando Arau Una vez me dijo Que él no había nacido En una familia Sino en un elenco Y tú naciste En una banda O en una familia Y se hace tan fantástica Se aventó Si porque Fernando Hijo de Alfonso Arau Hermano de Sergio Sobrino De Sergio Corona Hijo de Maye Corona También bailarina Del ballet folclórico Entonces él siempre decía Yo no nací en una familia Yo nací en un elenco Entonces Yo me pongo a pensar En los Tocent El apellido Tocent Desde No sé Desde que yo tuve Contacto con Eugenio Con Fernando Contigo Enrique por ejemplo Muy amigo de Claudia Mi esposa Ustedes son una familia De músicos Y de muy alto nivel Y de hace muchos años Entonces tú naciste Prácticamente En un grupo de músicos Totalmente Y fíjate que curioso Mi madre Cuando estaba embarazada De Eugenio Y esto es algo Que nunca hemos platicado Pero te lo voy a platicar Ahorita porque me diste pie Se dibujó un cuadro Mi mamá Que fíjate que ahorita Que lo digo No sé quién lo tiene Quién se lo quedó Pero dibujó un cuadro Donde eran tres músicos Tres hombres Músicos Y una mujer Adelante cantando Eso cuando nació Eugenio Qué increíble O sea Sí realmente Pues ahora sí Que la vida nos puso ahí Fuimos una Bueno Nosotros cuatro Sobre todo Fuimos muy expuestos A todo un proceso creativo Mi abuela Era muy amiga De la gente De la trova De la trova Y tenía muchos amigos Compositores Mi abuelo Fernando Le encantaba La trova De Guerrero Tenía también Muchos amigos Compositores Mi abuelo Enrique Un melómano absoluto Con una colección De discos Increíble De jazz Mi padre Tocaba el piano La guitarra Todas las reuniones En mi casa Giraban alrededor De música Entonces Pues era como Inevitable Realmente Porque estuvimos Tan expuestos Al mundo De la música Que para nosotros Era como lo natural Era el lenguaje natural El lenguaje de conversación Natural Mi hermano Enrique Decía un día Nosotros jugábamos A hacer música Y es así Eso es real Nosotros cuatro Cuando estábamos Aburridos en la casa Armábamos nuestros shows Y se los presentábamos A mi papá Y a mi mamá Y a mis abuelos Y siempre Cada quien Estaba en su instrumento Yo estaba delante Tocando el pandero Y cantando Eugenio tocaba La parte armónica Enrique tocaba Como la base rítmica Fer tenía un tamborcito Y tocaba la batería O sea Realmente sí Fue como algo Que se dio naturalmente Y bueno Fue muy 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 divertido Y para mí Más todavía Porque yo era La más chica Entonces Pues yo Estaba como esponja ¿Me entiendes? Yo estaba absorbiendo Ahí Todo Todo lo que pasaba Por enfrente de mí Este Entonces era Yo estaba en un lugar Privilegiado La verdad Y luego aparte Mi cuarto Yo dormía Arriba de la sala Que era donde Estaba el piano Entonces yo Todas las noches De mi infancia Me dormí Escuchando a mi papá Tocando el piano Qué suave Qué padre O cuando estaba Haciendo la tarea Por ejemplo Que me Yo estaba mucho tiempo Encerrada en mi cuarto Y estaba haciendo la tarea Y estaba Eugenio Estudiando el piano ¿No? Entonces todo el tiempo Había música Siempre había música Había un soundtrack Ahí constante Y eso pues Inevitablemente Nos llevó al espacio Donde hemos estado Todos Y donde nos Desarrollamos Todos Oye ¿Y tu padre Era músico De afición O fue músico Profesional Y grabó discos Y era más bien Aficionado? Sí Era aficionado Ninguno De nuestros Familiares Salvo uno Muy viejo Que fue Jorge Negrete Que era primo Hermano de mi abuela Realmente No hubo Nadie más Que se dedicara Profesionalmente A la música Mi padre Tocaba todo Tocaba el piano Muy bien Tocaba la guitarra Muy bien Cantaba hermosísimo Hacía armonías Increíbles Tenía una oreja Fantástica Mi madre Y mi papá Este Cuando hacíamos Viajes así Largos Iban todo el camino Cantando Y se hacían voces Uno al otro Y se contestaban Y era una joya Oye, qué padre Pero ninguno Se dedicó profesionalmente Pero creíste O sea, creciste Con un entorno musical Supongo que Como estás diciendo Muy rico En muchos aspectos Sí Una gama amplísima Y por eso Creo que somos Los músicos que somos Al final de cuentas Creo que los cuatro Hemos sido músicos Bastante versátiles Digamos Tanto en nuestros gustos Como en nuestro Trabajo interpretativo Y creativo Porque para nosotros No había como Una división De géneros Para nosotros Había música Y oíamos En casa de mi abuelo Fernando Oíamos A la trova De Guerrero Como te decía O oíamos Oíamos valses Que de pronto Ponía mi abuela Carmen Y en casa De mi abuela Rosa Oíamos boleros Muchísimo bolero Y en casa De mi abuelo Enrique Oíamos muchísimo jazz Este En casa En casa de mis papás Oíamos lo que estaba De moda Pero también Mucho jazz Pero también Bolero Pero entonces Pues había Muchísima información Y entonces Para nosotros Era como un todo No teníamos Divididos Los géneros No éramos Como tienda De discos Teníamos todo Integrado En la cabeza Y en el corazón Que padre Y que importante Es toda esa música Verdad Que nos rodea Sin darnos cuenta Cuando estamos Bien chavitos Cecilia ¿Tú tocas Algún instrumento O tú desde un principio Te dedicaste a cantar? Pues yo desde el principio Me dediqué a cantar Pero sí He tenido acercamientos Con varios instrumentos Pero tengo Un grave problema Y que eso me lo dijo Un día Un maestro Tengo demasiada Buena oreja Entonces Soy muy floja Para estudiar A leer Por ejemplo Para leer Y escribir Soy flojísima Porque yo tenía Tomé un tiempo Clases de marimba Y mi maestro Me dejaba tarea Y cuando llegaba Y me tomaba la tarea Me decía Cecilia No estás leyendo Te lo aprendiste De memoria Y si era así Eso se me lo había aprendido De memoria Entonces yo hacía Como que leía Pero pues para nada ¿No? Pero bueno Tomé clases de marimba Tomé clases de flauta Transversa Tomé clases de piano En diferentes épocas De mi vida He tomado clases de guitarra Tomé clases de bajo O sea Realmente he tenido Como acercamiento A muchos instrumentos Pero mi pasión Y mi fuerte Siempre fue mi voz Claro Y de alguna manera Debes de tener Algún fundamento De haber pasado Por todos estos instrumentos Que te van dejando Una huella A lo largo de tu vida A la hora de cantar Totalmente Y además Con mis hermanos Por ejemplo Yo jugaba mucho De niña Yo jugaba mucho A imitar los instrumentos Antes que ponerme A cantar Y a interpretar A decir letras Me aprendía yo Las melodías De algún instrumento Ya fuera Por ejemplo Había un disco Que se oía mucho En mi casa De cuando era niña Que era una cosa De Herb Albert ¿Te acuerdas Cómo se llama este disco? Tú que te sabes Todos los nombres De todos los discos El que tiene La portada este De la chava Con un Como vestido De espuma Que está Al lado de un pastel ¿No? Ah pues sí Era famosísimo Ese disco Bueno pues era Era Herb Albert Y el Tijuana Brass ¿No? Exactamente Sí Mira que luego La vida Qué curioso Porque mis hermanos De las primeras Chambas que tuvieron En Los Ángeles Cuando se fueron A vivir allá Fueron tocando Con Herb Albert Pero bueno Ese disco sonaba Mucho en mi casa Entonces yo hacía Yo imitaba Herb Albert Hacía todo lo que hacía Él Con su instrumento Con mi voz Yo jugaba mucho Con mi instrumento Desde niña Después empecé A descubrir La maravillosa El maravilloso Lenguaje ¿No? Y las palabras Y entonces eso ya Me convirtió En otra pasión mía Pero Primero Era nada más El rollo melódico Y armónico Que me llamaba muchísimo La atención Y trataba yo De recrearlo Con la voz Que padre Que padre Que padre Que buena plática Que cosas tan interesantes Nos estás contando Mano Cecilia Tu primera banda Fue Arpía No ¿Cuál fue tu primera banda? Bueno Mi primera banda Ya como No Y tampoco Como solista Tampoco El primer Trabajo profesional Que tú O sea Yo por ejemplo La primera cosa Que hice Presentándome en vivo Fue en un festival Del colegio Americano O del moderno Americano Que me invitaron Dos chavos Que se llamaban Lalo Soni Y Jaime Stack Me invitaron A cantar una canción De los Beatles Y fue la Fue la primera vez Que me presenté Así como Profesionalmente Ante un público Ok Digo ya de niños Mis hermanos Y yo Habíamos Nos habíamos presentado En las fiestas De por ejemplo De la compañía Donde trabajaba mi papá Hacían anualmente Un convivio De todas las familias Y nosotros Siempre por supuesto Tocábamos ¿No? Este Nosotros Éramos los niños Que cantaban Y que hacían su show Este Pero bueno Ya después Con estos chavos Y bueno Luego Mi hermano Mi prima Maru Trabajaba en un grupo Que se llamaba La Nopalera Y mi hermano Eugenio Se hizo muy amigo De Arturo Cipriano Que era el director De La Nopalera Y decidí Decidieron hacer juntos Un proyecto Sacbela La Nopalera Y Eugenio Un día me dijo Oye acompáñame Al ensayo Estaba yo sola En la casa Yo me llevaba Súper bien Con Eugenio Y me dijo Ándale Vente Acompáñame Que buena banda Sacbema Me encantaban Me encantaban Y entonces Llegamos al ensayo Y Arturo De pronto Me pasó Unas claves Y me dijo Pues toca ahí Para que no me aburriera En el ensayo Y empecé a cantar Y de pronto Cuando terminé Cuando terminó El ensayo Me dijo Arturo No quieres entrar A La Nopalera A cantar Así eh Y yo dije Ah pues por qué no Cómo de que no Y así Fue el primer grupo Con el que trabajé Estuve un buen rato Con La Nopalera Al lado de mi prima Maru Eran Arturo Maru Enríquez Ajá Órale Claro Sí Era mi prima Es mi prima No sabía que era tu prima Fíjate Fue compañera también De Claudia en la primaria Claro Pues de todos ustedes Estaban ahí Fernando, Claudia Y Maru Claro Ajá Que por cierto Claudia fue Novia de Fernando Así es El amor de Fernando Sí, sí, sí El popi love Sí Bueno, bueno Fernando nunca se le olvidó Claudia, eh Déjate digo Se murió pensando en Claudia No me digas eso No, no tanto Pero sí Siempre fue Un amor importante En su vida Bueno, pero el caso Es que Estábamos Maru Mi prima Arturo Cipriano Que era el director De La Nopalera Su hermano Javier Que tocaba la guitarra Arturo tocaba La flauta transversa Y cantaba Maru y yo Tocábamos percusiones Estaba Eniac Martínez El fotógrafo Tocaba la guitarra Y cantaba Y cantaba bellísimo Eniac Y tocaba la guitarra Súper bien Y Gerardo Batis Claro Que tocaba teclados Y tocaba su hamburguesa Esta que se convirtió Como en su instrumento Muchos años Este Su steel drum Ok Y eso Éramos La Nopalera Entonces con ellos Estuve un buen rato Trabajando De ahí Maru y yo Decidimos Y Eniac Los tres Decidimos salirnos De La Nopalera E hicimos un grupo Que se llamó Reilete Y estuvimos tocando Le hablamos a Jorge Coco Bueno Que en paz descanse También Que tocaba el piano Y Con ellos Empecé Armamos una banda Y estuvimos tocando Un tiempo Justo en esa época Conocí yo A Jaime López ¿Qué años son estos? Se si más o menos ¿Qué época es? ¿Mediados de los 70? No, no Mucho más adelante Fue Con La Nopalera Fue en los 70 Y Reguilete Debe haber sido 80 Ok Ok Principios de los 80 Ok Porque yo estaba ya Embarazada de mi hija María Ok En unas fotos Ahí que andan por ahí De la De Reguilete Y mi hija Nació en 82 O sea que Si 81 Por ahí Ok Y conoces a Jaime López Ajá Pero paralelamente A eso El padre de mi hija Tenía un grupo de amigos Donde había varios músicos Y entre ellos Dos gentes importantísimas En mi carrera Una Héctor Zamora Que era un gran músico Compositor Tenían un grupo Que se llamaba El Palé Palé Donde el cantante Era Jaime Garza El actor Ah claro Lo ubico perfecto Jaime Pero no sabía que cantaba Fíjate Cantaba muy bien Y tuvo un grupo Que se llamó El Palé Palé Con ellos Con Héctor Con Jorge Villamil Y con Pepe Lorza Yo a Pepe Lorza Lo conocí En esa época Un poquito antes Al mismo tiempo Todo eso sucedió Al mismo tiempo Ahí conocí a Jaime Y en algún momento Decidí que quería hacer Un proyecto Cantando boleros Entonces Estuve Hiciendo Hice una banda Con Gerardo Batis Dijo No me acuerdo Quien más Estaba conmigo Chuco Creo que estuvo Un tiempo Chuco Mendoza Muy bueno Tocó conmigo También En un tiempo También Mi época De solista Divino Y gran bajista Y también Con Son de Merenga Hicieron grandes cosas Te acuerdas Pues es que Fíjate que sí Yo creo que en esa época Es que Son como que Pasaban muchas cosas Entonces esta época Me cuesta un poco De trabajo Porque por ejemplo En Poseidón Que era donde Nosotros vivíamos Donde nosotros crecimos Ahí pasó todo mundo Por esa casa Llegaba mucho Gerardo Batis Era muy amigo De mi hermano Fernando Diego Herrera Vivió un tiempo ahí Le rentaron un cuarto En la casa Luego Fernando y Diego Tuvieron su banda Palmera Yo de pronto Palomeaba con ellos Este Mi hermano Enrique Se había ido A Estados Unidos Y a vivir Pero Eugenio También tenía un chorro De cuates músicos Que llegaban a la casa Entonces como que Éramos un grupo Qué padre Qué suave Muchos músicos Que andábamos para ahí Todos como De pronto colaborábamos Unos con otros Y luego no Y luego cada quien Tenía su banda Y fue una época Como bien padre Y ahí entonces Empecé a hacer mi proyecto Cantando boleros Estuve participando En una cosa Que se llamaba Cuando las mujeres Cantan Y estábamos Eugenia León Que tenía su proyecto Estaba Tania Libertad Están Estaba Maru también Con su propio proyecto Estaba Betsy Con el suyo Estaba yo Estaba una chava Que se llamaba Lily Taylor En fin Éramos varias chavas En ese ciclo Y cuando terminó Ese ciclo Como que yo De pronto Dije Pues cuando las mujeres Cantan lo mismo Porque casi todas Teníamos Este Similar repertorio O sea No exactamente Las mismas canciones Pero todas cantábamos A Marcial Alejandro Ok Que bueno Yo ya lo había conocido Con la nopalera Porque él era compositor Y había sido parte De la nopalera también Este Estábamos cantando Cosas de Pepe Lorza Estábamos cantando Cosas de José Antonio Méndez Entonces como que De pronto yo dije No, yo como que Quiero hacer otra cosa Y me estaba yo Separando en ese momento Del padre de mi hija Estábamos ya A punto de tronar Este Mi hija estaba chiquitita Y ahí nació El proyecto de Cecilia Cantando Rock O sea Ahí Entre Jaime López Pepe Lorza Y yo Armamos un proyecto Yo tenía un concierto El 23 de septiembre De 1983 En arquitectura Me habían contratado Para cantar Mi proyecto De Boleros Y yo decidí Que les iba A cambiar la jugada Y que no iba A llegar cantando Boleros Y llegué cantando Rolas de Jaime Y de Pepe Lorza Y ahí nació El proyecto De Cecilia Cantando Rock Ese día Alterné con MCC Uf Este Que hay una anécdota Muy linda Que Pues para mí Cantar ese material Y con esa fuerza Ah, porque para esto Cuando estaba yo viendo Qué onda con ese material En algún momento Le dije a Jaime Pues sí Pero con quién Voy a tocar este material Entonces me dijo Ah, yo tengo unos cuates Muy amigos míos Que viven en Miss Quack Que tienen una banda Que se llama Abril A lo mejor ellos Te pueden acompañar Entonces me llevó A Miss Quack A la calle de Violeta Al ensayo de Abril Y ahí Conocí a José Luis Domínguez Y ahí conocí a Héctor Castillo Te estoy hablando Del guitarrista Y el baterista De Arpía ¿Qué? Y entonces bueno Toqué con Abril Ahí en arquitectura Te digo que para mí Cantar esas rolas Y con José Luis al lado Y todo Pues me lastimé Un poco la garganta Y entonces entre Eran dos shows Y entonces entre el primero Y el segundo Me quedé totalmente afónica Y entonces Mario El cantante de MSC Que en paz descanse también Me estuvo haciendo True true En la garganta Me estuvo haciendo masajes Y me estuvo ¿Qué? ¿Qué tanta cosa me hizo? Pero me hizo cantar Y bueno Para mi sorpresa La reacción del público Fue increíble O sea Fue así como instantáneo La gente terminó así parada Y yo dije Órale Canté creo que siete canciones No me acuerdo Entonces bueno Seguí tocando un buen rato Con Abril Nos estuvieron llamando Para varios lugares Y en algún momento Los de Abril Me dijeron que querían Que yo cantara rolas De ellos Y yo la verdad No quise Y les dije Pues es que la verdad Para mi mi proyecto Es Jaime y Pepe Yo quiero cantar su música Y eso es lo que yo quiero hacer Y no me interesa Entonces me dijeron Bueno pues nosotros Entonces ya no tocamos contigo Me fui muy triste Del ensayo Y dije bueno Ya armaré otra banda Y en la noche Me habla José Luis Domínguez Y me dice Oye yo si quiero Seguir tocando contigo Y Héctor también Entonces los vi Al día siguiente Y así nació Arpía Órale No y José Luis Estuvo tocando contigo Muchos años ¿No? Veintitantos años Cecilia Te pregunté lo de Arpía Porque yo creo Que precisamente Digo yo sé Me acuerdo de La Nopalera Me acuerdo de Reilete O sea me acuerdo Sobre todo de La Nopalera Pero yo me acuerdo Muy bien de Arpía Porque en algunos momentos Llegamos a alternar juntos Y yo me acuerdo Que las únicas mujeres Que se atrevían A meterse en el hoyo funky Y eran Kenny Y tú Sí ¿Cierto? Totalmente Entonces empezaste a tocar Con Arpía En mucho hoyo funky Que estamos hablando Por ahí de 1984 Por ahí más o menos Y además te voy a decir Que antes que Kenny Yo ya estaba metida Allá adentro Que Kenny Aunque es mayor que yo Y ya estaba cantando De todas maneras La primera que se metió A los hoyos Fui yo Bueno No nada más yo También a Fabiola De Isis Sí Con Isis Y Mayita Campos También se metía por ahí En algunos shows Pero Pero bueno Estamos hablando de gente Que es bastante más Joven Pero bueno Fabiola sí estaba ahí Sí De pronto Pero sí No había mujeres La verdad No para nada Era la única No Yo era la única Yo me acuerdo que yo llegué A hip 70 Porque yo quería tocar En hip 70 Y Yo ya iba a hip 70 Para comprar discos Hacía muchísimos años Yo vivía muy cerca De hip 70 Sí Vivía en la calle De Poseidón Que queda muy cerca De hip 70 Entonces un día Llegué con Armando Y Porque ya lo conocía Por los discos Y bueno Y por otras cosas Que se compraban Allí en hip 70 Y Entonces Le dije Oye yo quiero tocar Aquí en tu lugar Y estaba ensayando El tri Arriba Y entonces Pues yo subí Y me dijo Pues Alejandro Toca aquí todos los fines de semana Pero pues si quieres tú Pues ven A tocar Entonces me hizo Como una audición No me acuerdo Si al día siguiente Que también estaba Laura ahí Y Toqué Y así como que Todos se me quedaron Viendo Como diciendo Y esta Vierta ¿Qué le pasa? ¿Qué se va a ir a meter Al hip 70? Bueno Y pues así llegué A hip 70 Este Armando me dijo Pues órale Y empecé a tocar Todos los fines de semana En hip 70 Y éramos el tri Peli peligros Que era el hermano Claro Peli Sí Que era sacodobotas ¿No? Era Ajá Era el hermano de Armando Exacto Y yo Nosotros tres Fuimos los grupos base De hip 70 Pues casi dos años Yo creo Un año Todos los fines de semana Tocábamos ahí Y todos los fines de semana Estaba agotado Cada vez más Y más Y más Y ahí Laura Me empezó a conectar Con los hoyos Porque yo pues quería Seguir tocando Y entonces Laura Me empezó a pasar contactos O gente que llegaba ahí De empresarios De los hoyos Que llegaban ahí Al hip 70 Que llegaban ahí Al camerino Y Laura me presentaba Y así me fui metiendo A los hoyos Sí Yo me acuerdo De una vez Que alternamos contigo En el Salón Revolución Que era pesado Era rudo Ese hoyo funky Que estaba por ahí Por el metro Valderas Pero ustedes entran A hip 70 En la etapa Donde Armando Creo que empuje El escenario Porque cuando El Dangerous tocaba Y cuando tocábamos Con Size Y todo Cuando estalló Un poquito El movimiento punk En México Que fue prácticamente El hoyo Era hip 70 Después Armando Empujó el escenario Creo que al fondo Del salón Si no me equivoco Y era mucho más alto ¿Cierto? Sí Yo me acuerdo De esa época Yo fui varias veces A verte con el tri ahí Sí, no, me acuerdo Y se llenaba Pero se llenaba Grueso Imagínate tú Yo en esa época Sí era yo muy aguerrida La verdad Porque yo en esa época Pues ya estaba yo separada Vivía sola con mi hija Mi hija estaba chiquitita Y no sé si a ti te tocó Pero yo cantaba Con el micrófono En una mano Y con mi hija Colgada del otro lado Porque yo no tenía Con quien dejar a mi hija Órale Entonces yo cargaba Con mi hija Para todos lados Y luego yo me fui a vivir A Jutepec, Morelos Entonces yo venía De Jutepec A tocar al hip 70 Mi hija Digo que nació en 82 Estábamos hablando De 83 Y luego me regresaba Yo a las 2 de la mañana Sola con mi hija En mi coche A Jutepec Terminándola a tocar En hip 70 Eso es rock and roll Qué bárbara Y cuando piensas En eso ahorita Dices Qué aventada Cómo me vi de aventada Porque lo hiciste En el momento correcto Porque a lo mejor Tenías la edad Y la estamina Y todo el empuje Para hacerlo Pero ahorita lo ves Y dices No hombre Ni a la esquina No hombre No estaba yo Pues sí Me gustaba mucho Lo que hacía Y estaba yo luchando Por sacar adelante Mi proyecto Claro Entonces donde me hablaran A la hora que me hablaban Yo iba Toqué En la arena de luchas Y en esa época Estaba yo haciendo una telenovela Que se llamaba cautiva Y de pronto te veían En la telenovela Y luego en el hoyo funky ¿Qué onda con esta chava? ¿No? No Bueno Me agredían mucho O sea Al principio fui muy agredida Y la verdad Yo nunca he sido una gente Pues si tú me conoces De esa época Tú podrás ser Una persona Que puedes saber Y decir Yo no era muy sociable O sea Yo llegaba Tocaba Y me iba Yo la verdad Vivía para mi hija Y para mi trabajo Y muchas veces Cantaba Y me tenía que ir corriendo Porque al día siguiente Tenía llamado Para la telenovela Claro Entonces Yo estaba chambeando Y estaba luchando Por mi pasión Que era mi banda Y mi música Pero tenía yo que tener lana Para mantener a mi hija Y para poder seguir Haciendo música Que sigue siendo Lo mismo hasta la fecha Entonces Este Pues la verdad No era una gente Muy sociable Y además Me sentía tan agredida Que de pronto Tenía yo que tener Una postura Como más Como de fuerte Porque si no Me comían viva O sea Realmente Estaba yo muy joven Estaba yo muy bonita Y estaba en un mundo 99.9% masculino Así es Entonces Aunque yo había crecido Entre puros hombres Y eso para mí Era lo normal Y no me asustaba Ni mucho menos Pero si de pronto Era muy agresivo De pronto Había mucha Resilación En mi contra Y la gente Por ejemplo Yo me acuerdo De una tocada En la arena De luchas De Tlanepantla Que llegué Abriéndole al trí Aparte Porque encima Me tocaba abrirle Al trí siempre Y pues tú imagínate La gente iba a ver Al trí Todo lo demás Que sucedía alrededor No les importaba nada Entonces Salía yo Cantando Amame en un hotel Cuando a las 4 de la tarde Me habían visto En una telenovela Me veían allá arriba Y me gritaban Horrible En esa tocada De la arena De luchas En un momento Le dije al público No me quieren oír Diez mil almas Gritaron No Cecilia Esto que habrá sido Como 86 No Menos Como 85 86 No Y es que el trí También cuando salió Simplemente Agarraron un boom Fuertísimo Que fue cuando Yo estaba alternando Con ellos Era cuando yo les abría No es que De por sí Abrirle al trí Nunca fue fácil Y menos siendo mujer Y menos en esos años O sea Te aventaste la verdad Que un trompo Bastante difícil No había mujeres Como bien dices Y mucho menos Abridoras del trí ¿Verdad? Sí Te tocó Te tocó una brecha Bien complicada Pero te la aventaste Y deberías de escribir Un libro Manu Porque estas son Has de haber tenido Unas visiones Bien personales De toda esa etapa Porque si era rudo Para los hombres Era rudo para nosotros Yo me acuerdo De unos eventos En la nueva Tzacualco Por ejemplo En la misma arena De luchas de Tlanepantla Eran lugares rudos Y tú como mujer Pues oye Te digo Al principio Me gritaban No Diez mil almas Y entonces Yo me acuerdo Que ese día Si pasó algo importante Porque ese día Yo les dije Con el micro Aparte yo cantaba Con un micrófono Shure 57 Que me había regalado José Luis Y mi voz salía Por el Orange De José Luis O sea Conectábamos Mi micro Y su guitarra Por el Orange O sea Así cantaba yo Y cero monitores Cero monitores Eso era un lujo Un delaycito Que me armó José Luis Que era una cajita Con un botón Que pinzaba yo Con el pie Y ese era mi delay Y bueno Así canté años O sea Yo la primera vez Que tuve monitores Creo que fue el año pasado No sé si Pero si estuvo cañón Bueno Pero me acuerdo Que ese día Le dije a la gente ¿No me quieren oír? No Entonces les dije Pues saben que Se chingan Porque a mí me contrataron 40 minutos Y yo quiero cantar Entonces voy a cantar Los 40 minutos Si quieren Sálganse Me da igual Pero yo sí voy a cantar En ese momento Los 10 mil Aguerridos Warriors Se calmaron Se me quedaron Viendo con cara De ahora ¿Qué le pasó a esta? Y a partir de ahí Te respetaron La reina del lugar O sea Ya a partir de entonces La gente Me empezó a respetar Muchísimo Y me escuchaban Y empecé a tener fans Una gran anécdota Y ahí empezó a ir bien Justo cuando Se estaba yendo Increíble A Arpía En 85 Fue esto Porque Yo les dije A los chavos Oigan Hay que grabar Ah no es cierto Llegó un día José Luis No Llegó Héctor Castillo Y Rodrigo Morales Que era el bajista Y me dijeron Héctor Estaba estudiando Antropología Iba a hacer un estudio Sobre la basura Y se iba A desaparecer Un año Y Rodrigo Se iba a ir A Chile Estudiar economía Y también Y también se iba a ir Entonces Arpía Pues iba a tronar Después de haber estado Tocando Pues como 3 años Sin parar Sin parar Todos los días A veces Dos veces Tres tocadas En un día Recuerdo eso Rudo Y entonces Yo les dije Oigan Y cantando con el Orange Deja tú Y entonces yo les dije Oigan Pues estaría padre Grabar un disco Para que se quede Ahí un documento De lo que hicimos Porque Pues la verdad Sería muy triste Que esto se quedara En el olvido Y entonces Metimos a grabar El disco de Arpía Que lo hicimos En 3 días 3 Un día Se grabaron Las bases A otro día Se grabaron Las boxes Y el tercer día Se mezcló Eso es el disco De Arpía Y es un disco De culto Y es un disco Que hasta la fecha Se sigue vendiendo Sí, totalmente Y era la despedida De Arpía Realmente Esa grabación Fue la despedida De Arpía Todavía Hicimos una presentación En el Salón Margo Que fue presentando El disco Que se agotó Me acuerdo que llevamos Cajas de LPs Y se agotaron Esa noche Y ahí Tronó Arpía Ese fue el último De las últimas Tocadas de Arpía Fíjate tú Lo que fue la vida Ok Y este Este disco Salió independiente ¿Cierto? Con Pentagram Ediciones Con Pentagram Ok Ceci Yo no quería dejar De preguntarte Porque si es cierto Que siempre has sabido Balancear tu carrera Como cantante Como compositora Como actriz ¿Qué onda La experiencia De haber hecho Objetos perdidos Con Daniel Jiménez Cacho? Pues la verdad Para mí Fue una experiencia Como todo lo que hago Siempre aprendo muchísimo Era un proyecto Bien bonito Estaba escrito Muy bien Con Eva López Sánchez Era Un ejercicio Para el CCC Eso fue Esa película Objetos perdidos De hecho Ahí canto el tema Que es una canción De Pepe Lorza Este Y bueno Pues Daniel Es fantástico Y fue un fantástico Compañero Y no era todavía Aquí en esa hora Él también estaba Pues casi Estaban bien chavos Sí Y la verdad Fue muy linda experiencia Me parece Un proyecto Súper bonito Y yo fíjate Que hace años Que no lo veo Yo no sé Si lo puedo encontrar En algún lugar Porque yo hace años Que no veo Ese Ese ejercicio Pero es muy lindo Creo que está en YouTube Ah sí Lo voy a buscar Ahora Sí Yo precisamente Alfredo Padilla Que es un escritor Un novelista Que a veces Colabora en el podcast Con cápsulas de artistas Y todo Me dijo Por favor No le dejes de preguntar Sobre objetos perdidos Porque es una película Que a mí me gusta mucho Fíjate que es una película Que a mucha gente Le gusta mucho Sí también se ha convertido Como en una peliculita De culto Y es un corto Es un corto Que hizo Eva López Sánchez En el CCC Qué suave Después hizo su ópera prima También hay en el CCC Donde trabajé Yo con Rafael Sánchez Navarro Que se llama Dama de noche Ok Pero lo primero que hice con Eva Fue objetos perdidos Y tienes buenos recuerdos De esa experiencia ¿No? Sí Claro Sí Siempre La verdad que yo Cada uno de los trabajos Que he hecho a lo largo De mi vida Pues son parte de mi crecimiento Y de mi formación Y a todos Les tengo un especial cariño Y de todos Tengo recuerdos fantásticos Qué padre Y de todos has aprendido De todos hemos aprendido De todos hemos aprendido Y de todos los compañeros Con los que me ha tocado trabajar Directores Actores Músicos De todo mundo Aprende uno Es maravillosa Esta carrera Porque nunca dejas de aprender Así es Ceci Estás de estreno Estás de estreno Apenas el 4 de diciembre Estrenaste Cromático Ayer lo estuve oyendo Lo estuve oyendo Un buen rato Te felicito Me encantó Está ecléctico Te cambia de ánimos A lo largo De las 8 canciones ¿Por qué cromático? Tiene que ver Con un orden Con un sentido De rutina Porque La escala cromática Al menos en un instrumento Es prácticamente Nota sostenido Nota sostenido O nota bemol Nota X Es como mantener Un orden De todo lo que viene Siendo la escala cromática ¿Por qué ese nombre? Pues un poco Tiene varias lecturas La primera Y la primaria Que fue la que Me dio pie A todo esto Yo tengo una relación Con mi hijo Julián Fantástica La verdad Nos llevamos Muy bien Siempre nos hemos llevado Muy bien Y siempre hemos Compartido mucha música Julián y yo Desde chiquitito Oíamos música juntos Él y yo Cuando lo llevaba yo A la escuela Casi siempre Lo llevé A la escuela Yo Alfonso Pues se la pasaba Mucho tiempo De gira Y la verdad Pues esa parte Sí Ve yo muchas veces Y entonces Pues lo que pasaba En el camino Era que escuchábamos música Entonces Siempre hay Como una parte De la rola Que te gusta más O sea Siempre hay Mira, mira El puente Está increíble O esa frase Entonces siempre Le decía yo Julián Ay, mira, mira Esa es la parte Que más me gusta Y se me quedaba bien Y me decía Sí, es cromático Y luego Al rato Pasaba otra rola Y Ey, hijo Esa parte Esa parte Julián Es cromático Y ya así Y hasta que llegó Un punto Que llegaba Porque todo lo que me gustaba O eran novenas aumentadas O eran cromáticos Cromático Sí O novenas Y entonces me dijo Julián De veras que tú Tienes ahí Entonces me empezó a decir Mi madre Cromatics ¿No? Entonces ya era broma Entre nosotros dos Entonces un día le dije Ya sé cómo se va a llamar Mi próximo disco Se va a llamar cromático Eso fue como el inicio De todo Y Entonces Como que empecé a pensar En esa idea De cromático Y de pronto dije Está fantástico Porque cromático También tiene que ver Con el color Y con una gama Cromática De color No nada más Con una cuestión musical Y entonces Me pareció fantástico Y como que Sentí Que esa palabra Me describía Perfectamente bien A mí como músico Como que Dije Esta gama de colores Es justo Lo que soy yo Lo que te estaba diciendo Al principio De esta plática Yo no estoy casada Con ningún género A mí me gusta el blues Me gusta el funky Me gusta el rock Me gusta el cha-cha-cha Me gusta el bolero Me gusta el R&B Este Me gusta el folk Me gusta Hasta country Hay cosas que me han gustado O sea Me gusta todo Entonces Sentí que era una palabra Que Mostraba muy bien Lo que Cecilia Es como músico Y como intérprete Y justo lo que estás diciendo O sea Cada canción Y esa fue la tarea De mi productor Y de los coproductores Lograr que fuera un disco Que mostrara esa parte De Cecilia Y que entonces Cada canción Tuviera su propio color sonoro Y su propia forma Y su propio universo Y que fueran cosas Absolutamente distintas Unas de otras Y el hilo conductor Semua ¿No? Y mi voz Entonces Esa fue la tarea Y a partir de ahí Entonces empezamos A desarrollar ya Juntos La idea Más formal Y yo de pronto Le decía A Jorge Y a Julián Sobre todo Que fueron con los primeros Con los que empecé A trabajar el disco Porque pues tocábamos juntos Julián toca conmigo La batería Desde hace mucho En vivo Y Jorge El guitarrista También Entonces cuando andábamos De gira Y eso Platicábamos del disco Yo les decía Yo quiero que suene Más o menos Una onda Como entre Led Zeppelin Y Earth Wind and Fire Si está re fácil ¿No? Si Y la verdad Creo que si lo lograron O sea Pues te voy a decir La rola de Insomnio Si pues Oye que puente No sabes como me gustó Ese rife Está increíble El puente Ese de guitarra De verdad que fue Yo creo que venceré Insomnio Fueron las primeras Que me capturaron Pero ya después Cuando estuve leyendo Créditos y todo Me gustó mucho El tema de José Manuel Aguilera Que yo sé Que tú has interpretado José Manuel Desde hace muchos años Muchas rolas de él Esta canción Como que te vas Y también vi Esta canción Que es muy bonita Que también me pareció Muy emotiva Que la compusiste Con el Fer Con tu hermano Fernando Que se llama Siempre Mira esa rola Tiene una historia Muy particular Porque Pues andábamos Buscando la parte R&B sosa O sea Oíamos las rolas Y yo le decía Julián Me sigue faltando Mi R&B Me sigue faltando Mi R&B Que además Ahorita que platiquemos Un poco de los discos Pues mi tendencia Sí es mucho para allá O sea Sí es Soy muy R&B sosa Tengo un rollo Con el bajo Y con el groove Que me ha hecho a mí Interpretar O frasear O frasear De cierta manera O sea Sí creo que me ha marcado Mucho como intérprete Entonces Le decía yo a Julián Me está faltando Me está faltando Y de pronto Escuchamos esta canción Juntos Y me dijo ¿Y por qué no hacemos esta? Siempre Que era una rola De mi hermano Fernando Que Fernando había grabado En un disco Y yo canté muchas veces Con Fernando en vivo Esa rola Qué padre Pero nada más Cantaba la línea melódica Nada más hacía Pero sin letra No había letra Fernando nunca le escribió Una letra Y luego Cuando fue su homenaje Ahora en Playa del Carmen La volví a cantar Y me parece un temazo La verdad Sí está bien bonito Y además Es el último del disco Si no me equivoco Terminas con un Con un sentimiento Muy padre De escucharte el disco No pues que Te felicito Yo creo que es Julián Perdón me dijo Pues vamos a hacer Siempre Entonces Julián Fue el que me dijo ¿Y por qué no le haces letra? Y dije Chin Pues es Remejante Responsabilidad Porque Pues es una letra De Fer Que aparte ya Una canción de Fer Que aparte ya No está con nosotros Tiene Pocos años De haberse ido Y sigue siendo un tema Pues un tema Para mí digo La muerte de mis hermanos Seguirá siendo toda la vida Un tema Decía yo con un amigo Tristes ya vamos a ser siempre Pero bueno Al menos Tratamos de seguir Adelante Con lo mejor que se puede Pero entonces Era para mí Como toda una cosa Decir bueno Tengo que hacer una letra Que tenga que ver Con Fernando Porque Entonces Es mi homenaje a Fernando Así es Entonces Pues hice esta letra Que pues absolutamente Es un homenaje a mi hermano Y es pensando en mi hermano No y se nota Ceci Se siente Mi hermano Con todo el amor Del mundo Y pues ese es el resultado De siempre Y se nota Se nota Y sobre todo Te lo repito Como cierre de disco Me pareció sensacional Oye Pique produce Julián Tu hijo Que pues Bueno ya hemos hablado Con él cada vez Que nos vemos Y con Alfonso También Yo soy fan De Julián La verdad Este Jorge Chacón Es el guitarrista Con el que me cuentas Que tocan en vivo A veces Ajá Y Adrián Y Adrián Guevara Son los tres productores Cierto Digamos que es Productor Julián Y coproductores Ellos dos O asistentes de producción Por decir algo No Coproductores Ok O sea Pero si Mucho de la carga De producción Y bueno Las mezclas Y la masterización Y mucho de los arreglos Pues son de Julián Este Bueno Y de Jorge O sea Como que Julián Se hizo cargo De ciertas cosas Jorge En la parte musical Tuvo mucho que ver Pero ya a la hora De postproducción Y de selección De cosas Fue más Julián Y Adrián Traqueó todo Y pues también Estaba ahí Siempre con nosotros También soltando ideas Y todo ¿No? Pero bueno Julián Pues Como dices Es un tremendo músico Es un extraordinario Baterista Y además Un poco Para mí Es súper importante Trabajar con él Porque Como te decía yo Hace rato Con mis hermanos ¿No? Hay una relación Y una comunicación Y un lenguaje común Que va más allá De cualquier cosa Y que es inexplicable Nadie lo podría entender Es mi hijo Es un ser Que estuvo adentro De mi panza Nueve meses Increíble Qué padre Mano Entonces Compartir con él El rollo musical Pues es muy Muy particular Me conoce muy bien Me conoce mejor Me conoce mejor que nadie Y yo a él Entonces podemos tener Una conversación Musicalmente hablando Muy enriquecedora Y muy linda Y muy de corazón Pues muy de pasión No hay nada Todo sale del corazón Eso es lo que pasa Y entonces eso Creo que se escucha Es lo mismo que pasa Cuando yo oigo Los bajos de mi hermano Enrique En este disco Pues qué es lo que hace Tan particular el sonido Pues que está hecho Desde el alma Está hecho desde el corazón No estamos pensando Que si va a funcionar Si no va a funcionar Que si Nada O sea Ahí como que Todo el mundo está hablando Desde su Ser más profundo Y hasta las palabras Chances salen sobrando Porque hay tal entendimiento Y tal comunicación No, no Es una cosa tremenda O sea Yo con mis hermanos En el escenario Era una cosa Que no me ha vuelto A pasar con nadie Digo Si hay muchos músicos Con los que tengo Una gran relación Jorge Chacón Por ejemplo Jorge Chacón Y Julián Se conocieron en el DIM Que era la escuela De José Luis Domínguez Fueron compañeros En el DIM Y José Luis Los juntó Para hacer un ensamble Este Y entonces Ahí se conocieron Jorge como baterista Y digo Perdón Como guitarrista Y Julián Como baterista Cuando tenían Como 12 13 años Órale Y desde entonces Están tocando Imagínate Y desde entonces Jorge viene a dormir A mi casa O venía a dormir A mi casa Y pues entonces También lo conozco Es como mi cosijo ¿Me entiendes? Es como una gente Con la que tengo una relación Que ya va más allá De cualquier cosa Y encima Son los dos De mis músicos Bases Son mi banda Son Jorge Julián O un cuate Que se llama Juan Pérez Que es guitarrista Que fue maestro De Jorge De guitarra Y Oscar González En el bajo Esa es mi banda Desde hace tiempo Vivo Entonces Pues bueno Trabajar con ellos Para mí era como Lo natural Y lo mejor Que me podía pasar Jorge y Julián Tienen Tuvieron un proyecto Juntos Que se llamaba Nubia Que seguramente Yo te puse En algún momento Cuando estábamos Con Roca En tu idioma Creo que te llevé Algo de Nubia Que sacaron un disco Si creo que Escuchamos algo Creo que Escuchamos algo Bueno Y yo también Yo también Vi un par de veces Tocar a Julián Con las víctimas Y excelente O sea Es muy versátil Muy versátil Tu hijo Mira Mucha gente me dice Ay pues es que Julián Porque es tu hijo No, no es porque es mi hijo Es porque es un gran músico Yo Y tengo la fortuna De que sea mi hijo Pero La verdad Primero que nada Es un extraordinario músico No estaría tocando conmigo Ni le hubiera soltado Una producción tan importante Para mí Si no fuera lo que es Como músico Para mí Este disco Era muy importante Porque llevaba yo Muchos años Sin sacar música inédita Y además Bueno Pocas veces Saco canciones Escritas por mí Julián me impulsó mucho A que yo me soltara Como compositora Que creyera más en mí Como compositora Me sacó muchas veces De mi zona de confort Como cantante Qué bueno Estaba yo grabando la voz Y tenía estos tres afuera Tremendos tonacones Todos de 24 años Tirándome línea Y yo la verdad Me costó mucho O sea al principio Después ya Lo empecé a disfrutar muchísimo Las primeras veces Yo en mi vida Piro Había permitido Que nadie me dirigiera la voz Yo soy súper Miquistriquis Con mis cosas Y soy súper exigente Y autocrítica Y soy insoportable Entonces La verdad Yo siempre He grabado Mis voces Con el ingeniero Y punto Tuve la fortuna De que Tuve un ingeniero A mi lado Muchos años Que es Eduardo del Águila Que me conoce Mi voz como nadie Y yo siempre Grababa mis discos Con Eduardo O sea Éramos Lalo y yo En el estudio Punto Y de pronto Esta vez Tenía yo a tres Tirándome línea A mil por hora Y sacándome De mi zona de confort Porque de pronto Que hacía una cosa Y me decían No otra vez Y yo decía Hijos de su madre Otra vez Pero bueno Hubo un momento En que dije A ver Y ahorita que lo escuchas Dices Que bueno Y aparte yo decía En ese momento Decía yo Flojita y cooperando Pues estoy confiando En ellos Entonces pues Voy a dejar Que hagan su chamba Y ellos están afuera Son grandes músicos Entonces voy a creer En ellos Y voy a confiar Y bueno Si me están pidiendo Lo que me están pidiendo Pues lo voy a hacer Y total Si no me gusta Pues les digo Que no y ya Que alguna vez Llegó a suceder Pero fue muy Muy enriquecedor Para mí Trabajar con estos chavos Qué padre Y qué buena experiencia Qué buena experiencia Y luego los discos Tienen como etapas Diferentes en tu vida Entonces esto De que ahora No estuviste Grabando sola Con Lalo Y estuviste Con estos tres chamacos Pues también saca cosas Que traías adentro Que igual no te habías Dado ni cuenta Exacto Gracias a ellos Descubrí colores Descubrí formas En mi instrumento Claro Que pues que no Que yo no había escuchado Que no había apreciado Tanto Yo sí creo Que en este momento Digo va a sonar Muy sangrón Que lo diga yo Pero sí creo Que estoy en mi mejor momento Como intérprete O sea creo Que mi instrumento Está mejor que nunca Genial Soy muy estudiosa La verdad Sí soy muy disciplinada Y te cuidas muchísimo La garganta Yo te he visto Me cuido muchísimo Y tomo clases de canto Tres veces a la semana Es así como religioso Para mí Es mi momento favorito De la vida Son mis clases de canto Lo disfruto mucho Y además Pues siento siempre Que tengo que aprender Muchísimo Entonces Siento que mi instrumento Está en muy buena condición En este momento Y que Y que Estos chavos Supieron oír Ciertas cosas Que tienen Que tienen mi instrumento Que yo nunca había pelado Entonces Eso está padre Claro Por supuesto Posaban hacer cosas Como más suave Y yo decía Ay Como que me faltan Me decían No, no, no Así está padre Hijo de su madre Ceci Y este Cromático ¿Dónde lo encontramos? Yo sé que está en Spotify Pero aquí Para que todo el mundo se entere ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En todas las plataformas digitales? ¿Va a salir físico? Está en todas las plataformas digitales Y sí Voy a sacar una edición Especialísima En acetato Donde va a haber Tres temas más Genial ¿Y eso? ¿Dónde se va a poder conseguir Ese vinilo? Pues yo creo que va a ser Conmigo Perfecto Todavía no lo tengo muy claro Pero yo creo que Ojalá que volvamos a tocar en vivo Piro No lo sé Cómo está esta situación Cuando vamos a tener conciertos otra vez Pero Si hay conciertos en vivo Obviamente estará ahí Y si no Pues conmigo A través de mis redes Exacto Estaré platicándole a la gente Cómo conseguir ese disco Me dejas saber Si tienes algún link o algo Para promoverte aquí En Cómo está la banda Y que puedan saber Dónde conseguir El vinilo de Cromático Oye Este Qué bárbaro Mano Llevamos ya casi una hora Cotorreando Era Piro Eso me imaginaba yo Que iba a ser así La verdad Mira Casi siempre cerramos el programa Con algún vinilo Que le haya gustado mucho Al invitado Pero en esta ocasión Te escogiste cinco Porque no No te podías No te podías decidir Por uno solo Pero como yo te dije Que no hay nada Escrito en piedra Y que aquí todos Los formatos Se pueden romper Pues vamos a dar Una pasadita A estos cinco vinilos Por arriba ¿Qué te parece Ceci? Venga Escogiste El El cuarto disco De una cantante Y compositora canadiense Que a mí en lo personal También me gusta mucho Que se llama Joni Mitchell Y es su disco De 1974 Que se llama Court and Spark ¿Por qué? Porque primero Joni Mitchell Es como mi mamá O sea Es una cantante Que admiro Respeto El manejo De su instrumento Me parece impecable Me parece Una extraordinaria Intérprete Además de ser Un músico Fuera de serie Su rollo melódico Y armónico Es fantástico Volado Siempre fue volada Siempre Siempre Tuvo Fue muy innovadora Siempre Yo tuve la fortuna De verla en vivo Cuando sacó Blue Con mi hermano Enrique Ahí en Minnesota La fuimos a ver juntos Y la verdad Siempre He sido muy fan De Joni Mitchell A mí cuando me preguntan Esta típica pregunta De los 10 discos Que te llevarías A una isla Siempre está Court and Spark Porque es un disco Que sigo escuchando Mínimo una vez al día No lo escucho Obviamente completo Pero sí Siempre oigo algún tema Me sabía Algunas de las rolas Las saqué En la guitarra Me parece Un disco redondo Las composiciones Me parecen bellísimas La letra De esta mujer También eso es importante A mí siempre me ha llamado Mucho la atención Las letras Y las buenas letras Yo siempre digo Que si vas a utilizar Tu instrumento La voz Pues es para decir cosas Que estén padres De acuerdo Siempre de acuerdo contigo Entonces creo que Joni Mitchell Es un gran ejemplo De eso Sabes que Para mí Joni Mitchell Yo entré en contacto Con ella un poco Después de este disco Entré en contacto En el disco Donde toca Jaco Pastorius Que se llama Don Juan's Reckless Daughter Y este Y a mí me impresionó Me pareció muy densa Pero Pero me impresionó Que yo sentía Que ella No componía canciones Componía estados de ánimo Con Melodía Y música Si me entiendes Porque no era No era una chava Que te componía una canción Como con un verso Con un puente Con un verso Y entraba un coro Sino de pronto Te empezaba a cantar una cosa Luego te cantaba otra Luego a lo mejor Y no siempre Te repetía algo De lo que había cantado Porque igual no te lo repetía Y de pronto acababa la rola O sea La verdad Con una visión musical Muy extraña Muy interesante Muy de ella Y tienes una mujer Con un lenguaje propio Que no se merece a nada Ni a nadie Y que ha luchado mucho Por ser ella siempre Y por salir adelante Ella siempre Y con un sello Muy particular Ella De acuerdo De acuerdo Y además No se si sabes Ceci que este fue Su álbum Más exitoso De toda su carrera Ah no sabía Yo pensaba Que había sido Both sides No Es este Y también Desde que salió Tuvo tremendo éxito comercial Y la crítica Lo recibió Con todo Y toca Tom Scott Que es uno de mis Saxofonistas favoritos A mí me fascina Está José Feliciano En la rola de Free Man in Paris Ok Y Robbie Robertson De The Band Toca en Race on Robbery No también Esta mujer Esta mujer siempre Rodeada de Que la verdad Digo obviamente Jamás me compararía Yo con una mujer Como Johnny Mitchell Pero si siento Que eso ha sido Una constante También en mi carrera Y he tenido La fortuna De siempre Estar rodeada De unos tremendos Músicos Totalmente Siempre he tenido Muy buenas bandas Muy buenos músicos A mi alrededor Es que la verdad Si quieres hacer Un buen disco Tienes que tener Un buen talento Y sobre todo También una muy buena Química Con la gente Con la que estás trabajando Porque la química Es una parte Importantísima El segundo disco Ceci Es de una de mis Bandas favoritas Que he tenido La suerte De verlos en vivo Un par de veces Es el Monster On a Leash De Tower of Power Nada que ver Con Johnny Mitchell No Tatuado en el corazón Y en el alma Ese disco Y ese disco Lo escogí Porque es muy importante En la vida De los Toussaint Cuando ese disco Salió A la media hora Estaban sonando Los teléfonos De los cuatro Ya oíste Siempre fuimos Muy fans De Tower of Power Los cuatro Tower of Power Se oía desde Back to Oakland Siempre se ha oído Durísimo en mi casa Tower of Power Fue una constante En la casa De los Toussaint A los cuatro Nos gustaba muchísimo Fuimos a verlos En vivo varias veces Luego Fernando Se dio el lujo De llevarlos Al festival De jazz De la Riviera Maya Que yo siempre digo Que ahora que ya No está Fernando Con nosotros Lo puedo decir Fernando se hizo Su festival Y realmente La particularidad De ese festival Era que estaban Las cosas Que a Fernando Le gustaban Y Fernando Se sentaba En el escenario Con su copa de vino Escuchar a sus bandas Favoritas Si hubiera estado Zappa vivo Seguramente hubiera Estado ahí Pero bueno Estuvo su hijo Estuvo con Frank Con Zappa Play Zappa Ajá Este Y bueno Y luego se llevó A George Duke Que en paz descansa También man Se llevó a Chacacán Que ahorita vamos A hablar de ella Pero bueno Obviamente Tower of Power Y creo que este disco Es de los mejores De Tower of Power Eh Donde se demuestra Que una buena banda No tiene Es atemporal Es un disco Que no es De su época Setentera Es muy posterior Sí Y sin embargo Con su sonido Mejorado Y reloaded Y me parece Un tremendo disco Así es Y es el tercer cantante Porque el primero Que era Lenny Williams De la época Que estamos hablando No el que acabó En la cárcel Fue David Garibaldi Si no me equivoco El baterista Mano El no toca En este disco El cantante Bueno David Garibaldi Estoy seguro Que tuvo unas broncas Precisamente de drogas Una cosa así Y estuvo un tiempo preso Pero no sabía Que Lenny Williams Sí Tuvo broncas Creo que como de violencia Familiar Ah eso puede ser Eso puede ser Eso creo que si lo leí Fíjate Y después entró Después de Lenny Williams Entró el Hubert Tubbs Que nada más cantó En el disco Porque Jaco Porque Jaco Era mi compañero De la prepa Y yo tocaba Un poco de flauta Transversal Y el Jaco Pues tocaba Ya el alto Y el tenor De una manera Espectacular Entonces escuchaba Todas estas bandas Con metales Y me metió En Tower of Power Y yo me enamoré De ellos Como desde 1975 Una cosa así No el rollo rítmico De Tower of Power Bueno también armónico Y todo el rollo Con los metales Pero su rollo rítmico No 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 Sí sí What is Hip Y el sentido El bajo De Francis Rocco Prestia Que acaba de fallecer También hace unos meses Ese es uno de mis Bajistas favoritos De la vida Sí El tercero Mi querida Ceci Una joya El primer disco De solista De Donald Fagan De 1982 Nightfly Pues también Porque también Es un músico Extraordinario Y fuera de serie Que no puede ser Otra cosa más que Donald Fagan No suena a nada Más que a Donald Fagan Tiene un sentido También Volvemos a lo mismo Musical muy particular Armónicamente riquísimo Siempre Y complejo Complejo Siempre Y eso es una deformación Pues o sea A mí Sí me gusta mucho El trabajo armónico Y te digo que Las novenas Son de lo mío O sea Yo realmente Sí me gusta El trabajo armónico Me parece que La armonía Es el alma Y el corazón De la música Y me parece Me parece fundamental Un buen trabajo armónico Yo lo agradezco mucho A mí cuando una armonía Me gusta Gracias al cielo Y a la vida De poder Que exista El rollo armónico Tuve la fortuna De tener a mi hermano Eugenio Que Un Eugenio Yo jugaba Eugenio me tocaba Armonías en el piano Como para mover Mis estados de ánimo Fíjate a lo que jugábamos Eugenio y yo De niños Entonces Eugenio tocaba Un acorde Y me podía dar miedo Me podía dar gusto Me podía poner triste Y a eso jugábamos Eugenio y yo Contábamos Qué suave Mano Qué padre Fíjate tú Como para mí El rollo melódico Y armónico No es importantísimo Y Donald Fagan Creo que es Extraordinario Su manera de componer Yo soy fan De Estilidad De toda la vida Este Me los he oído 355 millones De veces Todos sus discos Y bueno Este disco Me parece genial Y además Me acompañó En todo mi embarazo Y bueno El nacimiento De mi hija Yo Dormía A mi hija Con ese disco Qué padre Te quería comentar Que Nightfly Este disco De Donald Fagan La revista EQ De Equalizer Una revista De ingeniería De audio Y todo eso Lo nombró Lo incluyó Entre los mejores 10 discos Grabados De toda la historia Es que aparte Es impecable O sea Como yo platicaba Ahora con Julián Cuando estábamos Haciendo el disco La mezcla Es fundamental ¿Me entiendes? Porque La mezcla Te permite Estar adentro De un espacio El juego Que puedas entender Todo lo que está Haciendo todo mundo Que todo mundo Tenga su espacio Que nadie Se esté interrumpiendo Eso yo lo agradezco Muchísimo Para mí la mezcla Es fundamental Y este disco Definitivamente Es un gran ejemplo Tú te pones Los audífonos Con ese disco Y es una joya No, no, no Pero es que la calidad Lo que hablabas ahorita De armonía De mezcla La calidad De Steele Dan La calidad De Walter Becker La calidad De Donald Fagan Es impecable Son unos músicos Yo creo que ellos Si rayan En el perfeccionismo Por fortuna Están gruesos Igual que Emilio Castillo Con su Tower of Power La verdad que yo Si creo que todos Tienen algo Algo en común Que es eso Que son gente Muy perfeccionista Y gente Que realmente Tiene una profunda Pasión por lo que hace Es tremendo Tremendo Y este Y durante muchos años Agarraban Este Nightfly Y lo ponían En las tiendas De disc En las tiendas De estéreos Tú querías comprar Un estéreo Un Marans Por ejemplo Un aparato muy fino Un Hard Harmon Kardan Una cosa de ese tipo Y te ponían De Nightfly En la década De los 80 Para que pudieras Oír un buen estéreo Vámonos al Y el cuarto Ceci Que escogiste Es Fulfillingness First Finale El clásico disco Que es parte De la etapa clásica De Stevie Wonder De 1974 Y que fue Su primer álbum En llegar A los primeros lugares Del Billboard Cuéntanos De ese disco Y por qué Pues para mí Ese disco También es fundamental Me acompañó Muchos años De mi vida Me sigue acompañando Para mí Stevie Wonder Es uno de mis músicos Favoritos De la vida Me parece Que es uno De los mejores Bateristas Del mundo Un compositor Fuera de serie Un bueno Un cantante Bestial En fin Es otro De los músicos Que más admiro Y respeto Y que más Son importantes Para mí En mi vida Me costó mucho trabajo Escoger De Stevie Wonder Porque De Stevie Wonder Me gusta todo Si no La verdad Que también Es un maestrazo Si no no Si algo tienen Todos estos discos Que escogiste Es la El nivel de interpretación De composición Y todo Y se ganó Tres Grammys Sabes Se ganó Grammys A mejor disco Del año Y se ganó Varios Grammys Este disco Y nos despedimos Con el quinto Que es la banda De Funk Rufus Con la talentosa Chaka Khan Que este disco Es de 1975 Cuando ella tenía 22 años Cuéntanos Que onda O sea Obviamente Te encanta el funk Porque te gusta Tower of Power Entonces tiene mucho sentido Que hayas escogido esto Pero me imagino Que Chaka Khan Te voló la cabeza Como cantante Esa es mi reina Y mi ejemplo A seguir Y yo quiero Cantar algún día Así Cuando sea grande Porque la verdad Este No Mi reina Y aparte también Las rolas De ese disco Son maravillosas La manera de interpretar De Chaka Khan También la calidez Y la calidad sonora Del disco mismo De la grabación Es espectacular O sea La verdad que son discos Muy bien hechos Fíjate que yo soy Muy obsesiva con eso Yo Algún ingeniero Que haya trabajado conmigo Te puede platicar Yo a Lalo del Águila Cuando Era mi ingeniero En vivo Este Lo subía al escenario A la hora De que me estaba Haciendo monitores Y le decía yo Este Lo subía Y lo ponía Aquí atrás de mí Le decía ¿Estás oyendo Tu disco favorito Ahí? En las bocinas? No Le digo Ah bueno Pues entonces Ándale Tienes que chambear O sea Si soy como muy Soy muy exigente Con el sonido Y si soy Soy un poco demasiado Si rayo de pronto En el ¿Cómo diríamos yo? ¿Cómo dijiste hace rato tú? Perfeccionista En el perfeccionismo Si Si Soy muy perfeccionista Yo Yo fui así Porque me gusta mucho La música Y creo que Merece la gente Escucharnos bien Si Estoy de acuerdo contigo Yo sabes que Con los años Me dejé Dejé de ser tan obsesivo Sin embargo No te puedo negar Que siempre busco La excelencia Yo creo que la excelencia Está un poquitito Más abajo De la perfección Pero Pero también Soy muy obsesivo Con algunas cosas Y si me obsesiono Llega un momento Que me tengo Me tengo que tomar Un break Porque me puedo Clavar y clavar Y clavar Y a veces De pronto Te tienes que salir De ahí Pero Ceci La verdad que Hemos tenido Un rato súper agradable Te quiero pedir un favor ¿Hay algo Que quisieras comentar? Algo que quisieras Promover? Algún plan que tengas? Alguna Alguna asignatura pendiente Que quisieras Que se enteraran Todos tus fans Aquí en Cómo está la banda? Pues mira Obviamente Me interesa mucho Que se acerquen A Cromático Creo que es uno De los mejores discos De mi carrera Sin lugar a dudas Es un disco Que me define Perfectamente Bien Que se acerquen A conocer el trabajo De estos nuevos chavos Que están haciendo música Y que son tan talentosos Y tan buenos Y bueno El año que entra Voy a tener un disco nuevo Que ya está grabado Lo grabé el año pasado En Buenos Aires Y es un disco Y es un disco muy particular También un proyecto Largamente acariciado Tenía yo casi Seis años Siete años Tratándolo De llevar a cabo Y por fin El año pasado Se me hizo Gracias a un productor Cuando el año que entra En Facebook Ok Y para despedirnos Ceci Yo siempre les pido Que me digan O una palabra O una frase La primera Que te venga a la mente Algo con lo que tú Te identifiques Pasión Genial Como está la banda Gracias Cecilia Que padre Se nos fue No hombre Nos aventamos una hora Y cacho Va a estar padrísimo Este podcast ¡Gracias!